¿Qué son las variables? Una variable básicamente es un atributo de un sujeto, de un objeto, que como su nombre lo dice, es distinto entre los diferentes sujetos u objetos. Por ejemplo, si yo digo, oye, ¿qué carrera estudias? Y me encuentro en una carrera, en un salón donde hay varias carreras o estudiantes que vienen de varias carreras, pues eminentemente esa es una variable. ¿Por qué? Porque tengo estudiantes que vienen de psicología, de pedagogía, de sociología, etc. Esa sería un ejemplo de una variable. Pero en el caso en específico en que yo fuera, por ejemplo, a un lugar o a una clase donde solamente tengo estudiantes que vienen de una carrera, pues ahí, si yo pregunto cuál es la carrera de la que vienes, ahí estaríamos hablando de una constante. Si todos me dicen, pues yo vengo de pedagogía, pues en realidad ahí estamos hablando de una constante, no de una variable. Y esto es importante porque generalmente en la investigación cuantitativa lo que nosotros queremos investigar son variables, no queremos investigar constantes. Cuando hay constantes, en realidad no hay mucho que podamos decir. Cuando hay variables, lo que le interesa a la investigación de las ciencias sociales es tratar de identificar por qué las cosas varían, por qué hay estudiantes que tienen mayor rendimiento y menor rendimiento. Ese es el tipo de cosas que el investigador, al menos cuantitativo, trata de conocer y trata de analizar por qué las cosas varían. De tal suerte que si nos enfrentamos contra una situación de constantes, poco vamos a poder decir. Bien, pues vamos a hablar básicamente de la existencia de dos tipos de variables. Las variables dependientes y las variables independientes. Las variables independientes son aquellas variables que generalmente cuando estamos en una situación experimental, es decir, cuando el investigador manipula, está viendo si hay un efecto de una variable sobre de otra. Las variables independientes son generalmente aquellas variables que el investigador manipula u opera para ver si inciden o tienen algún efecto en las variables dependientes. Por ejemplo, imaginémonos un caso experimental o un cuasi-experimento donde tenemos dos grupos, el grupo A y el grupo B. Y en el grupo A estamos dando la clase de una manera tradicional y en el grupo B, por ejemplo, estamos utilizando, no sé, el aula invertida o el flipeo del salón. Entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, es tratar de comparar el aprendizaje entre el grupo A, que tomó la clase de manera tradicional, y el grupo B, que tomó la clase utilizando este método de aula invertida. Entonces, ahí, si se dan cuenta, es el investigador el que manipula, porque tiene, por un lado, estudiantes que están tomando con el aula invertida y estudiantes que no están tomando con el aula invertida, sino de manera regular, es un grupo control. Entonces, ahí nosotros podríamos hablar de una variable independiente, que sería el uso o no uso de la metodología de aula invertida o del flipeo del salón. Y la variable dependiente justo es lo que nosotros queremos explicar o queremos ver si tiene influencia en, por ejemplo, el rendimiento. Entonces, queremos ver si los estudiantes que utilizaron el aula invertida tenían mejor aprendizaje o rendimiento en comparación a los que no lo utilizaron. El rendimiento o el aprendizaje sería la variable dependiente. Ahora, ojo, no necesariamente requerimos un diseño experimental donde haya control de variables o grupos para hablar de variables independientes o dependientes. Por ejemplo, en el rendimiento es muy estudiado el efecto que tienen cuestiones socioculturales, socioeconómicas o de género en el rendimiento, por ejemplo, de los estudiantes. Entonces, esas variables son variables independientes que explican el rendimiento o que segmentan el rendimiento de los estudiantes. Eso también podría ser considerado variables independientes. Dicho eso, hay una mnemotecnia que siempre ayuda mucho para poder identificar cuando hablamos de variables dependientes o independientes. Entonces, generalmente podemos utilizar una condicional sí, entonces. Por ejemplo, en lo que estábamos hablando del aula invertida, ¿no? Si los estudiantes usan el aula invertida, entonces tendrán mejor rendimiento. Lo que va después del i, de la i, del sí, que este es independiente, es la variable independiente. Lo que va después de la e, es la variable dependiente. De tal suerte que aquí, por ejemplo, si usan o no usan el aula, ¿no? Es la variable independiente. Y la dependiente, entonces, tendrán mejor o peor rendimiento. Esa es la variable dependiente, ¿vale? Entonces, esta condicional de sí, entonces, es muy útil para poder identificar las variables dependientes e independientes. Entonces, máxime de que aquí el sí, ¿no? Tiene la i, que es con independiente, y entonces tiene la e, que es dependiente. Entonces, pues bueno, estos son los diferentes tipos de variable a los cuales nos vamos a estar enfrentando en las ciencias sociales y en educación. ¡Gracias!